Y yo con este gobierno muchas cosas lindas hace, yo le agradezco al ministro y al presidente que muchas cosas lindas hace, muchas personas, porque yo tengo a mi papá enfermo también, del corazón y gracias a eso que mi papá va viviendo, tiene 80 años, mi marido le agarró una CV y en IPS ahora más o menos, él ahora no está bien, pero va yendo del remedio, no me quejo de eso pero a veces ellos te dan una vuelta de hacer un estudio, a veces vos no tenés ni para tu pasaje y tenés que poner, tenés que buscar y eso es lo que yo le dije a ellos, como ustedes vos venís por enfermedad por hobby no vas a venir acá a hinchar de balde, le dije, yo a las 6 vine, llevaré, para hacer mi papá un año y algo ya hay, ojalá, Dios y la Virgen y Niñito Jesús, mire que esta pandemia que termine y la gente también, que es inconsciente también, que pide también que ese tapabocas que se use y la gente hace ese caminata acá, sin tapabocas, y al presidente de la república que yo, tanto tiempo, 36 años que estoy acá en Capiatá, le pido que venga a ver a cada hospital a sentir la realidad de la gente pésimo, pésimo, sinceramente la atención en salud, la ayuda social no sé, a mí pésimo, te juro que para mí es pésimo este tema que se escuche que era nuestro reclamo, eso es lo malo que yo y en realidad no sé cómo decirte porque, por un lado, se sintió su ayuda por otro lado, es un poco difícil con ellos también porque, viste que a ellos también se les complica también porque se les enciman todo ese también, se les enciman todo y por un lado, por más que el presidente quiera hacer todo lo que tiene que hacer es difícil de ir por acá y a ver, donde ya es mucho ya estamos vivos, eso es uno de ellos que estamos sanos, gracias a Dios, con mi familia y realmente a muchos familiares les afectó muchísimos familiares, ahí en la tele por lo menos se ve mucho lo afectado, que fallecieron, estuvieron mal en situaciones económicamente a todos nos afectó eso realmente eso es para todos, que sea mucho mejor yo veo desastroso el panorama vamos a ser sinceras, verdad y a mí me parece que es pésimo vamos a hablar sinceramente, es pésimo yo le digo al gobierno que es pésimo pésimo del uno al cero, no le pongo ni uno cero le pongo ya no es presidente no cumplirla o cumplirla, hay palabras una bebé no es una bebé es mala organización mal no hay gente que se ha ido a mi país no es inteligente y no es una bebé y no es una bebé no es una bebé no es una bebé no hay nada bueno no hay primero en nuestro centro de salud en todas partes no solamente acá en todas partes igualito igualito no hay triste hasta estudiar ni la política o estudiar ni a ni o estudiar las contras del pueblo no hay gente que se ha ido a la gente Gracias por ver el video. 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 Gracias. ... 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